Quiero esa parte de ti, que me lo escondes al mundo Quiero un espacio de ti, aunque se vive un segundo Quiero poder congelar cada momento a tu lado Quiero ocupar en tu mente esos espacios a las Pero no, no se puede, porque tú no me perteneces Y yo no soy un obsesor Quiero pintar en ti, me llamo a mí de tu lado Quiero que me llamo en tus brazos y me llamo de tu lado No se puede, porque tú no me perteneces Y yo no soy un obsesor Y en el silencio te amaré Un sueño imposible de ver No se puede, porque tú no me perteneces No se puede, porque tú no me perteneces Y yo no soy un obsesor 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 No se puede, porque tú no me perteneces Y yo no soy un obsesor 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 Y en silencio te amaré Señor y por sí Señor y por sí Señor y por sí